¿Qué tal? Bueno, pues esa es la segunda parte, la otra cara de la moneda. Ya leímos y ya en el otro video se comentó lo que esta página, que no me queda la menor duda, que es Prochavista, menciona sobre este periodista, y pues ellos lo califican así como un infiltrado para generar una guerra psicológica, con sus reportajes que ellos aseguran van a salir al aire bajo circunstancias muy específicas en pro de seguir alentando la violencia en Venezuela. Pero vamos a conocer un poquito quién es este señor. Nacido el 9 de marzo del 86, fue galardonado por la Asociación Americana de Periodistas de Chicago, Illinois. Su reportaje maratón de 21 horas le valió la fama durante las protestas del Occupy Wall Street. ¡Ojo! A su llegada al Parque Zuccott y Paul transmitió en vivo con el uso de Ustream y su aplicación móvil, y rápidamente comenzó a ganar apoyo. Durante el Occupy Wall Street, Paul comenzó una emisión de maratón de 21 horas que atrajo la atención de los medios. Medios internacionales tomaron su señal para transmitirla en vivo y no se podría decir que todos los medios hayan sido de una misma corriente ideológica o en una sola línea. NBC, Reuters, Aliasira, RT y el Time. Él también ha aparecido en las revistas como Fast Company, Wired y el mismo Time lo nominó como una de las personas más influyentes del año 2011 por su transmisión del Occupy. En 2013, Paul se unió a Vice Media, donde ahora aloja parte de sus contenidos. Paul sigue ayudando a proliferar herramientas como livestream video y aviones no tripulados, por lo que hay una creciente preocupación de esa excesiva vigilancia por parte de algunos sectores de la población que han manifestado que este método es un paso hacia un estado de vigilancia. El video que Paul realizó durante el Occupy Wall Street sirvió de prueba en el juicio sobre la detención arbitraria de un periodista. La evidencia que él grabó sirvió para que se lograra la absolución del fotógrafo Alexander Arbuckle, quien había sido detenido por la policía de Nueva York. El video mostró que el agente que lo detuvo mintió bajo juramento, aunque después no se presentaron cargos en su contra. Durante las protestas de la OTAN en Chicago, había circulado informes sobre la detención arbitraria de algunos periodistas. Mientras cubrían las protestas en Chicago, Paul se enteró de que el apartamento en el que se había alojado había sido rodeado por la policía. Iba de regreso a su casa y fue detenido junto con otras cuatro personas por una docena de agentes de la policía de Chicago, en vehículos sin identificación. Al grupo les fue retirado el vehículo que conducían a punta de pistola y fueron interrogados y registrados. Paul dijo que indudablemente había sido porque sus transmisiones estaban poniendo nerviosos a los poderosos intereses de la OTAN. Ahí habría una gran contradicción. Probablemente el único dato que encontré sobre la vinculación de Paul como espía y periodista infiltrado en Venezuela, sea que Vice contó en algún momento o cuenta con inversión de Rupert Murdoch. Situación a la que Vice respondió que la inversión solo representó el 5% de su capital activo y que pese a ello Vice seguía teniendo el control de sus contenidos. A mí esto es lo que me genera muchas dudas. O sea, ¿trabajas para el imperialismo y te detiene la OTAN? ¿O te detienen por transmitir las protestas en contra de la OTAN? O sea, hay varias cosas que a mí no me checan. Además de que, bueno, Vice, si ustedes lo revisan, a mí me parece que sus contenidos no son malos. De hecho, han denunciado temas muy graves, tanto del otro lado de la frontera como del lado de México y en muchos lugares del mundo. Ahí les dejo la información. Saludos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti. No representas a la gente. Yo no voté por ti. No, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Yo sí tengo memoria.